Un poquito bonitocito la voz Espejito, espejito Espejito, espejito Espejito, espejito Espejito, espejito Cuando me miro Yo bebo Un rostro muy sorriente Un rostro muy sorriente Aparenta tu alegría Chiquita bonita, chiquita bonita Friendo mi buena suerte Espejito, espejito Espejito, espejito Espejito, espejito Espejito, espejito Espejito, espejito Espejito, espejito Espejito, mentiroso Espejito Tú no más tienes la culpa así o no Espejito, espejito Espejito, espejito Espejito, espejito Espejito, espejito Espejito, espejito Espejito Espejito, espejito Espejito, espejito Arriba, arriba los cheleros Arriba Este es más apasionado ¿Qué me dice? Eber López Frida ¿Dónde está la gente más allá? ¿Dónde está? ¿Ovía López? ¿Ovía Nora? ¡Va, va, va, va! Espejito, espejito Espejito me miras Cuando te miro yo veo Cuando sufro y sonríes Este olor que yo tengo Está grabando mi vida Bonita, bonita Es un cáncer peligroso Que ningún amor puede jugar Que ningún amor puede jugar Así, así Tú no más tienes facultad Para que ya me llorar No, para que ya te sirve Sí, sí, sí Cuando vayas a mí No voy a olvidarme de lo que No importa lo que di Así será mi destino Así será mi destino ¿Sí o no? Vamos a ir Bailamos nosotros Una voltecita, voltecita Una voltecita, voltecita Una voltecita, voltecita Eso Arriba, arriba, arriba La chelera Eso ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la chelita? Cerveza hasta arriba La chelaza arriba Cerveza hasta arriba La chelaza arriba Eso Sonido de luces Megatron Eso Ay, ay, ay Vámonse 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 Arriba Eso 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 Bómate pa' aquí Bómate pa' allá Bómate pa' aquí Bómate pa' allá Bómate pa' aquí Bómate pa' allá Bómate pa' aquí Sí, sí, sí Y esa es la madrina Cómo se vacía la siana Claro Y cómo se va a ir Echa bomba Y mi tanda Así 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 Huevose 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 Tres Qué bonito Eso Sí Sigue gozando Sigue Sigue bailando Sigue Sigue gozando Sigue Eso Arriba 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 Jéven López La familia López Vamos a hacer ex Andres Clarón Arriba 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 Jatuntaza Y es A los amigos Jatuntaza Huevose 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 etoros Así 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 Ahí Eso Goza Chiquita Goza Goyedla Sigue, sigue, sigue